In figura de la mía ahita como ahora la pija destaparlo una vez chile jute deja la nuestra la ¡Déjenla en esa! ¡Déjenla! ¡Déjenla! ¡Déjenla en espalda ahí! ¡Oscarinas de la vida! ¡La Virgen! ¡Vaya! ¡Es para ya estar de aquí! Tal vez no lo tengo que comer ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé que tú la eres! ¡Que de puta le vale mierda! ¡El hueso besando Cali! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y yo te dije antes de lo que... ¡No me hayas dicho! ¡Oh! ¡Puta, bolculero! ¡Voy, que te pasa con esa mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha sigo verificando las manitas aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Empuede! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Mirad! ¡Ey! ¡Mirad pues! ¿Sabes lo que tenía que ver ahí? ¡No toques cosas de hombre! Esa no es una flor de... Ay, ay, ay Ay, ay Lo que pisao Ay, ay El lemon La que no es usted, culero El lemon del canal, bol Ay 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 Ay